Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For 3, tu canal de NBA en español. Agarra tu gol de palomita, si no ya sabes, al microondas porque es oficial. Jabusel, Jabusel, ¿cómo le llamas tú? Me da igual. El francés, exjugador ya, del Real Madrid a Philadelphia 76ers. Y alguna noticia más, dentro de intro. ¡Vamos a dar esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo video de Van For 3! ¿Para eso has hecho clic, eh? ¡Claro que sí! Y venga, vámonos ya con un nuevo video en el día de hoy. Un nuevo video en el que tenemos que hablar de esto. Vaya equipazo se le ha quedado a Philadelphia, que vamos a repasar bien el roster que se le ha quedado a los Sixers de Embiid, Paul George y Teriz Masi. Y ahora también de Gerson, Jabusel. Ojito porque es oficial, lo ha confirmado Wonarowski, lo ha confirmado Sam Sarania. Te vamos a contar el cómo se ha hecho esto, pero deja el Real Madrid, Jabusel y se va a la NBA. Vuelve a la NBA, a Philadelphia 76ers, donde quizás es un sitio interesante, que hacía falta un jugador como el francés por allí. Te vamos a contar esto y muchas más cosas. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil, sencillo. En el botón de suscribirse, además un buen like me viene muy, pero que muy bien para seguir creciendo, así que reventemos todos juntos el botón del me gusta y por supuesto ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram, arrobaadrilafiebre, en X, arrobaBan43 y en TikTok, en AdriBan43 y NBA. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Última hora de noticias NBA. O sea, nos vamos directamente con la información, nos vamos directamente con la oficialización. Yabusele deja el Real Madrid y se incorporará a Philadelphia 76ers. Información oficial. Sam Sarania nos dice que después de protagonizar los Juegos de París, el delantero francés Gerson Yabusele está cerca de llegar a un acuerdo con los Philadelphia 76ers. Cerca de llegar, pero es que luego se ha confirmado, ¿vale? Vamos a ello. Esto hace una horita, más o menos. Bueno, seguimos con más cositas procedentes de, por ejemplo, Sergio Vegas, el gran Sergio Vegas, que nos dice que Yabusele negociando con los Sixers para regresar a la NBA. La cláusula es de 2,5 millones con el Real Madrid. En caso de confirmarse la baja, los de Chus Mateo necesitarían un 4 con buena mano para acompañar a Tavares. Aunque algunos dicen que, bueno, básicamente el Madrid tampoco pierde tanto porque tiene por ahí a jugadores como Tec o incluso el propio Zonya, etcétera, etcétera, que podrían hasta jugar de 4. Por ahí el tema de la cláusula, 2,5 millones, donde una parte la tienen que pagar los Sixers, 800.000, menos de un millón, y el resto lo tiene que pagar el propio jugador, que se va a quedar con un contratito donde yo no sé cómo van a cuadrar el tema de dinero, porque al final entre que tiene que pagar la cláusula de su bolsillo, una parte, 1,7 millones, y el contrato va a ser un contrato mínimo. Aquí tenemos a Adrian Wojnarowski diciéndonos los 2,1 millones. Pues a ver, pues al final se va a ir por 0,4, ese va a ser su sueldo, básicamente su salario de Jabuzel en los Sixers, o lo que le va a quedar a él. Wojnarowski también lo oficializa, el agente libre Gerson Jabuzel, y bueno, agente libre mis guabardos que estaban en el Madrid y hay que pagar la cláusula, pero bueno. Ha llegado a un acuerdo por un año y un mínimo de 2,1 millones de dólares con los Sixers, según las fuentes de ESPN. Jabuzel se reincorpora a la conferencia este de la NBA después de dejar los Boston Celtics para fichar por el propio Real Madrid en 2019. Bueno, pues después de las Olimpiadas se ha dado cuenta Jabuzel y ha dicho, pues casi que entre que soy la tercera o cuarta opción en el Madrid y que me gustaría volver a la NBA, sobre todo con el momento yo creo que ha tenido de hype, de buenos Juegos Olímpicos, era el momento, era ahora o nunca, yo creo, pues ha dicho, venga, para adelante. Vamos, que me apetece volver a la NBA. Pues yo creo que es un buen fichaje para a finales de las 76ers. Atención con el roster. Joel Embiid, Paul George, Caleb Martin. Tyrese Maxey, Kelly Ubre. Pero es que tenemos más, ¿eh? Tenemos bastante más. Os cuento yo creo lo que va a ser la rotación de Philadelphia 76ers, más o menos una rotación de nueve. Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George, por supuesto, pero después Reggie Jackson, Caleb Martin, Paul Reed, Andre Dramon, Kelly Ubre y Gerson Jabuzel. Cuidado con la rotación de Philadelphia 76ers que si os dais cuenta, ese alero peleón ya se fue Batum. Bueno, yo creo que ese alero peleón faltaba. Está ahí Caleb Martin, está Paul George. Yo creo que va a tener minutos de suplente de Paul George y minutos de suplente de Kelly Ubre. Se va a pelear ahí con Kelly Ubre, con Caleb Martin. Yo creo que va a tener minutillos de suplente. A ver, tampoco va a jugar aquí 30 minutos, pero yo creo que entre 12 y 15 minutos yo creo que como suplente va a jugar y que le va a proporcionar pues un poquito de músculo, un poquito de fuerza, lo que viene a ser Jabuzel, lo que vino a ser Jabuzel con Francia, un poquito con Philadelphia 76ers. A mí me parece gran fichaje, sinceramente, por el mínimo de veterano. Por lo tanto, ¿qué piensas? Es oficial. Abajo en comentarios, un buen like si te gusta y nos vamos directamente con un par de noticias más alrededor de la NBA. Nos vamos con Jalen Sachs, uno de los mejores defensores exteriores de la liga, el jugador de Orlando Magic. Tenemos información. Jalen Sachs es un fuerte candidato, nos dice Evan Sideri, para recibir una extensión de Orlando Magic antes de la fecha límite del 21 de octubre. Según el mercado actual, Sachs probablemente ganará más de 30 millones de dólares al año. Sachs es considerado una pieza fundamental en Orlando junto a Paulo Banquero y Franz Wagner. Hombre, claro que sí, merecidísimo. Y más con el futuro que tiene por delante el chaval, uno de los mejores defensores desde la pasada temporada que explotó defensivamente. Además, en ataque va también bastante bien. En cuanto mejoró un poquito el tiro exterior, que tampoco lo tiene mal, pero en cuanto mejoró un poquito el tiro exterior y un poquito el tema de visión de juego hay que un ataque en defensa es un coloso, pero en ataque, en cuanto mejoró un poquito, que ya es muy bueno, pero en cuanto mejoró un poquito, pues va a ser una auténtica barbaridad. El jugador de Orlando Magic se espera que cobre alrededor de 30 millones con esa extensión antes del 21 de octubre. Y para terminar, ojo con esto, Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors, out, pero out de Estados Unidos. Según cuenta Mark Stein, el coach Steve, ya no será el entrenador de la selección de Estados Unidos para los próximos torneos FIBA. Todo parece indicar que su reemplazo será Tyron Lu y que Kerr seguirá 100% enfocado en Golden State Warriors. Se acabó con el oro en París, su etapa con el Team USA. ¿Qué te parece todo este tipo de noticias? Pues ya sabes, me gusta. Abajo en comentarios lo de Yabusele. A ver, hicimos un vídeo en la fiebre amarilla y a lo mejor alguno vendrá aquí a decirnos oye, es que vosotros dijisteis que era muy difícil, que era imposible, que era tal... Cuidado. Nosotros dijimos que si Yabusele va a la NBA, tiene que pagar cláusula, cuidado, y que si va a la NBA tiene que ser pues con un contrato, con una plaza fija en el roster, en la plantilla, no para aprobar en training camps con contratos de 10 días, con contratos exhibit tenet, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no. Tiene que ser, oye, apuesto por ti, toma este dinero, pam, pam, pam. Y el jugador decir, voy, pero no a probar a ver si consigue un hueco y si no a la G-League. No, no. Fichaje, fichaje a la plantilla. Si no, no. Los Sixers han apostado, Yabusele le ha gustado, para adelante. Así que, nuevo jugador de Philadelphia 76ers, Yabusele. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, un buen me gusta, suscripciones, comentarios. Hasta luego, triplistas. En nombre deippos se sabe.